¡Qué bueno que continúan con nosotros! Quiero agradecer los saludos de la señora Sofía Colunga, de la señora Araceli Santibáñez, su esposo el doctor Santibáñez, saludos, Mirna Banda, gracias por tus comentarios, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con otro de nuestros talentos de nuestra tierra, el talentosísimo Ricardo Flores Yaca. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Pilar? Gracias, muy bien. Mira, quisiera que nos compartieras, ¿quién es tu musa a la hora que compones tus canciones? Híjole, me pusiste una pregunta bastante difícil. Bueno, por ahí hay varias, en especial, bueno, mi esposa, mi madre, mis hijas, pues estoy rodeado de puras mujeres y de corazón te lo digo, generalizo porque la mujer es lo más bello que hay en esta vida y para un compositor, pues yo creo que es la mejor inspiración. ¿Tienes alguna hora del día en especial en que te llega la inspiración? Específicamente la inspiración creo yo que te asalta a cualquier hora del día, es muy difícil programarte y más en estos tiempos que donde vives a las carreras, vives a 100 kilómetros por hora y es muy difícil que puedas tener un tiempo determinado, eso le dedicas a la música para pretender hacer una composición, que digas, bueno, me puedo poner de 5 a 6 de la tarde, tratar de agarrar la guitarra, ver qué puedo crear, pero básicamente tener un momento específico de inspiración es muy difícil, muchas de las veces en la madrugada te despiertas y lo que te viene en sueños, en pensamientos, pues te levantas y lo escribes porque no se vuelve a repetir. Mira, y otra cosa que he escuchado a otros compositores, todas mis canciones las amo por igual, son mis hijas, etcétera, etcétera, y soy medio escéptica. ¿Tú tienes alguna en especial, alguna que quieras más, alguna que te haya costado más trabajo que las demás, alguna que recuerdes por algo en especial? Mira, sí, bueno, es cierto lo que dices, pues cada canción que se va creando es como un hijo que van haciendo, se aman todas las canciones, se puede decir que por igual, pero básicamente hay canciones que simbolizan algo más para ti, por ejemplo, tengo una canción que me dio una satisfacción, en el 2011 participé en California, en el Festival de la Canción Latinoamericana, y pues nos hizo llegar esa canción, bueno, que hablo en lo personal, digo nos hizo llegar porque hay mucha gente que está detrás de uno apoyándolo, ayudándote con arreglos, ayudándote con músicos que te orientan, que te apoyan, esa canción en especial, pues me trae una gratificación porque me llevó a la final, cuando es mi primera experiencia fuera de todo lo que es aquí lo regional, lo local, entonces pues nos dio un parámetro muy bueno, porque participar con 70 países, con 800 personas de diferentes lugares del mundo y saber que llegas en los primeros 17, pues yo creo que es una satisfacción muy grande, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!